Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, queridos hermanos, de esta mañana poder alabar, adorar juntos el nombre del Señor. Para un servidor, estar aquí esta mañana con la Iglesia Universitaria es un gozo, es un privilegio poder adorar juntos con la comunidad universitaria. Ya terminó el curso escolar la semana pasada, sin embargo la preparatoria todavía está aquí y sin duda alguna que gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre esta Iglesia Universitaria. Estamos visitando diferentes iglesias con el propósito de poder animar a nuestra hermandad de la Asociación del Noreste a seguir avanzando, a seguir adelante en el camino de la vida cristiana en medio de estas dificultades, de estas incertidumbres que cada día a diario tenemos. Hoy amanecimos con otro color, según la semaforización, ahora estamos en el color amarillo y así vamos a estar fluctuando durante varios meses. Sin embargo, tenemos que seguir adelante en la vida cristiana, tenemos que seguir adelante en la predicación del Evangelio y esta mañana yo pretendo concientizar nuestra vida, nuestras mentes, a lo que el Señor espera en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estudiar este tema, una Iglesia triunfadora en el tiempo del fin. ¿Cómo puede una Iglesia en medio de estas dificultades, en medio de esta incertidumbre, en medio de esta sube y baja en relación a el desarrollo de la vida diaria, en medio de guerras, rumores de guerras? Estamos teniendo una guerra hoy mismo en el Medio Oriente, otra vez las mismas hostilidades de todo el tiempo. ¿Cómo puede una Iglesia mantener la fe? La pandemia, la economía, la incertidumbre que vivimos a diario. ¿Cómo puede una Iglesia, una Iglesia triunfar en medio de un mundo lleno de incertidumbres? Bueno, esta mañana yo creo que podemos recordar, el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos del 1 al 11, tiene para nosotros esta enseñanza, no lo vamos a leer todo porque el tiempo es corto. Pero quiero hacer referencia a este pasaje de la Biblia, y por lo menos leer unos cuantos versículos que quiero tomemos en cuenta esta mañana. El apóstol dice, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Así comienza este pasaje, no quiero que ignoreis, dice, que no ignoremos la historia pasada. Que la historia pasada sea una bendición en la vida de nosotros y en forma específica de nosotros. Porque en el versículo 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así es que el apóstol Pablo hace unas referencias muy interesantes. Que no ignoremos la historia pasada. Que estemos atentos a la historia pasada, especialmente al pueblo de Israel, en el tiempo cuando pasaron por el mar, cuando estuvieron bajo la nube. Él menciona estas referencias. Y al final, de algunos detalles de esa experiencia del pueblo de Israel, de Israel dice, y hermanos, es importante que estas cosas que les sucedieron a ellos, las tomemos en cuenta nosotros. Hay una versión que dice, estas cosas que a ellos les pasaron, son una lección para nosotros. Mi versión dice, son una amonestación. Una amonestación. Y especialmente para aquellos que hemos alcanzado, dice, los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Queridos hermanos, considero que Jesús viene pronto. Y esto no lo digo yo. Lo dice la escritura y las cosas que están aconteciendo nos dicen, Jesús viene pronto. Así es que debemos considerar esto. Y esta mañana yo quiero que consideremos esta historia. Una historia que todos conocemos. Una historia que todos hemos estudiado. Desde pequeños hasta la actualidad. La historia del pueblo de Israel. Toda la historia es muy grande. Pero el apóstol Pablo dice que consideremos dos cosas. Cuando estuvieron frente al mar. Y cuando fueron guiados por la nube. Entonces, vamos a considerar esta historia. Dos ocasiones cuando el pueblo de Israel estuvo una frente al mar, en el Mar Rojo. Y otra frente al río, en el río Jordán. Dos ocasiones muy importantes. Estas dos ocasiones son historias similares. Acontecieron algunas cosas iguales. Tanto en una como en la otra. Y es interesante analizarlas. Porque, aunque son situaciones similares. Y hubo condiciones paralelas. El resultado en cada experiencia fue diferente. Y eso es muy importante. Y esta mañana consideremos. Primero esas similitudes. Y luego los resultados de esas similitudes. Que nos ayudarán a nosotros a entender. ¿Cuál es la mejor actitud del cristiano? ¿Cuál es la mejor posición de nosotros? En medio de grandes desafíos. Para que nuestra iglesia llegue a ser una iglesia triunfadora. Veamos primero la experiencia del Mar Rojo. La experiencia del Mar Rojo. Ustedes saben cómo llegaron hasta ese lugar. Allí en el Mar Rojo. Y la situación. El desafío que tenían. ¿Cuál era el desafío? Había que avanzar. Pero no había hacia dónde. Y detrás de ellos venía ¿quién? El enemigo. Faraón. Con su ejército. Ahí había un problema. Estaban acorralados. No había dónde avanzar. Y el enemigo por detrás. Ante esta situación. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo actuaron? Ante ese gran desafío. Bueno la Biblia dice que se quejaron. ¿No es cierto? Que murmuraron. Que adoptaron una actitud negativa. Porque se quejaron con Moisés. Y le dijeron ¿Por qué nos traes aquí? ¿Nos traes a morir aquí? Cuando allá en Egipto. Aunque éramos esclavos. Teníamos tumbas. Consideraron mejor la esclavitud. Que ver el poder de Dios en medio de las dificultades. Se habían olvidado de la manera como Dios los había sacado de Egipto. Con esa tremenda manifestación de su poder. Y se quejaron. ¿Se quejaron de quién? De Dios. Dudaron que Dios era el que los estuviera guiando hasta ese punto. A pesar de ver la nube que los guiaba. Dudaron de sus dirigentes. De Moisés. No, tú te pusiste porque tú quisiste. No fue Dios el que te puso. ¿Cómo? ¿Qué nos garantiza que es Dios el que te está poniendo aquí? Dudaron. Y lo expresaron. Y adoptaron una actitud de incertidumbre. De duda. Esa fue la actitud. Pero mis queridos hermanos. Como siempre la presencia de Dios. Estaba con ellos. Dios nunca los había abandonado. Dios estaba presente para cumplir sus promesas. ¿Cómo estaba presente la presencia de Dios? Bueno, todos sabemos. Mediante la columna de nube. Mediante la columna de fuego. Que dice la Biblia. Los acompañaba. De día y de noche. Y era la que los iba guiando. Dice la Biblia. Los iba guiando por el camino. Donde deberían andar. La presencia de Dios con ellos. Y ellos. Sin notarlo. Que tristeza. No es cierto. Ahí estaba Dios con ellos. Y ellos. Se quejaban. Actitudes negativas. Dudaban. Mientras que Dios. Siempre se manifestaba. Y en esa condición. Una vez más. Todos conocemos la historia. El poder de Dios se manifestó. Y Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel. Que qué cosa. Que marche. Que avance. Que no se detengan. Que sigan adelante. Y una vez más. Dios mostró su poder. ¿Cómo lo mostró? Abriendo. Las. Aguas del mar. Y haciendo que el pueblo. Pasara. En seco. Una vez más. A pesar de la actitud. Trista y negativa del pueblo. Dios. Una vez más. Se manifestó. Lo sacó de ese desafío. Lo sacó de esa incertidumbre. Y los puso en lugar. Seguros. Destruyendo al enemigo. A través del mar. Qué maravillosa. Historia. Pero la historia no termina ahí. Dice que siguieron avanzando. Y al cabo de un tiempo. Llegaron. A un lugar. Listos para entrar. A la tierra prometida. Cades Barneas. Un lugar cercano ya. A la tierra prometida. Ahí. Jericó. Y dice la historia. Que estaba Jericó. Y Dios le dijo a Moisés. Envía a unos espías. Para que vayan a explorar. Para que vayan a reconocer. Esta tierra. Que les voy a dar. Y entonces. Nombraron dos espías. Los días. Los espías fueron. Reconocieron la tierra. Cuántos días estuvieron ahí. Dice la escritura. Números 13. 40 días. 40 días. Estuvieron explorando la tierra. Estuvieron viendo esas maravillas. Y después de 40 días. Regresaron. Y. El informe que presentaron. Fue un informe que. La Biblia dice. Fue un informe. Negativo. Triste. Rompieron. Rasgaron sus vestiduras. Porque. Hablaron. De que esa ciudad. Era difícil. De conquistar. Que había. Desafíos muy grandes. Que ellos no podían. Desarrollar. No podían enfrentar. Esos desafíos. Hijos de Anak. Dijeron. No. Ahí viven. Pura gente grande. Pura gente. Que nosotros. Al lado de ellos. Parecemos que. Langostas. No. Es difícil. Jamás podremos. Conquistar esta tierra. Y otra vez. Una actitud negativa. Y aún con las bendiciones. Que Dios les había. Preparado. También. Una actitud negativa. Dice la. La. La historia. Que trajeron. Un racimo de uvas. Que era que. Grande. La uva grande. No es cierto. No podían. Traerlo. Entre uno. Entre varios. Dice. Lo pusieron ahí. En un palo. Porque. Varios. Solamente. Lo podían cargar. Y esa gran bendición. Que Dios les estaba. Preparando. Para ellos. Fue un problema. Porque se quejaron. Dijeron. Miren. No. No. Aquí todo es grande. Hijos de anáctodos. Fruta grande. No la podemos. Ni siquiera comer. Tenían problemas. Para comer. La bendición. Que Dios. Les estaba preparando. Totalmente. Que. Negativos. Negativos. Y la escritura. Dice. Que Dios. Se molestó. Dios. Se enojó. Y les dijo. Muy bien. No quieren entrar. No van a entrar. Se olvidaron. De las promesas. Se olvidaron. De las maravillosas. Manifestaciones. Poderosas. De como han sido. Guiados. Hasta ese lugar. Para recibir. La promesa de Dios. Pero ustedes no quieren. No quieren. Se ponen. Negativos. Se ponen. Inciertos. Inciertos. Y a todo. Le ponen. Dios. Se molestó. Y dice. Van a regresar. Van a regresar. Por ese. Camino. Donde vinieron. Y van a estar ahí. Cuarenta años. Un día. Un año. Por cada día. De los que fueron. A explorar la tierra. Y no todos. Van a entrar. Todos los que dudaron. De mi poder. Todos los que dudaron. De mí. Todos los que tuvieron. Incertidumbre. Y que siempre estuvieron. Cuestionando. Mi poder. Y mis promesas. No van a entrar. Solo las generaciones. Jóvenes. De veinte años. Para abajo. Las generaciones grandes. No van a entrar. Se quedarán. Solo mi hijo. Josué. Y Caled. Fue muy puntual. Con ellos. Ellos. Aunque son de generaciones. Grandes. Ellos iban a entrar. Porque antes. Creído siempre. En mis promesas. Porque fue Caled el que dijo. No vamos. Si podemos. La mano del poderoso. De Jehová. Está con nosotros. Si podemos entrar. Pero no. El pueblo lloró. Amargamente. Toda aquella noche. Ni Moisés. Dijo. Ni Moisés. Va a entrar. Que triste. No es cierto. La historia dice. Que ante esa actitud. Ellos. Fracasaron. Ante una actitud. Negativa. Fracasaron. No pudieron. Recibir la promesa. No pudieron entrar. A la tierra prometida. Y se regresaron. Cuarenta años. Tuvieron que pasar. Cuarenta años. Cuando a pocos. Meses. Podríamos decir. De haber sido. Liberados. De la esclavitud. Ellos pudieron. Haber recibido. La promesa. Vivir en la tierra prometida. Pero. Por su actitud. La Biblia dice. Fracasaron. En ese intento. De recibir. La promesa de Dios. Esa es una experiencia. Muy interesante. Que el apóstol Pablo. Nos dice. Chequenla. Analícenla. Revísenla. Porque esta es una lección. Para nosotros. Los que hemos alcanzado. Que cosa. Los fines. De los siglos. Sin embargo. Hay otra experiencia. De cuando ellos andaban. Por el mar. En el agua. Frente al mar. Similar. A esta. ¿Cuál es la otra experiencia? La que queremos analizar. Esta mañana. La experiencia. Del río Jordán. En esta experiencia. Cuando ellos ya estaban. Después de cuarenta años. Acampados. Dice la historia. Allí en el valle de Sitín. Estaban a metros. Aquí. A pocos metros. Kilómetros. Exactamente. No sabemos. Pero ahí estaba otra vez Jerico. Habían pasado cuarenta años. Algunas generaciones. Ya habían muerto. Estaban las nuevas generaciones. Y ahí estaban. Y ahí estaba. Y ahora el dirigente. Y ahora el dirigente era Josué. Josué. Había recibido la estafeta de Moisés. ¿Y cuáles son las situaciones similares? Que ellos vivieron ahora. Bueno. La escritura dice que ahora el enemigo estaba. También. Ahí presente. Pero ahora el enemigo estaba. ¿Dónde? Por delante. En la historia pasada. El enemigo estaba por detrás. Ahora estaba. Por delante. ¿Cuál era el enemigo Jerico? Esa ciudad que exploraron. No había disminuido. No habían sido. Los hijos de Anak. No se habían hecho más chaparritos. Los frutos seguían igual. Estaba todo igual. Es más. Ahora estaba. Peor la situación. Porque dice la escritura. Que los. De Jerico. Estaban atentos. Ellos si habían visto. Todas. Las bendiciones. Que Dios había hecho. Con el pueblo de Israel. En esos cuarenta años. Al grado que. Cuando supieron. Que ahí venían los hebreos. Fortificaron la ciudad. Y dice la Biblia. Que Jerico. Estaba cerrada. Bien cerrada. A causa de los hebreos. ¿Eh? Mejor. Los de afuera. Habían visto el poder de Dios. Que los de adentro. Interesante. ¿No es cierto? Lección para nosotros. A veces la gente de afuera. Aprecia más. Las bendiciones. Que esta iglesia. Tiene. Que nosotros mismos. Los de adentro. Bueno. Pues así estaba Jerico. Cerrada. Bien cerrada. El enemigo por delante. Pero ahora. La actitud de este pueblo. Fue diferente. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la actitud del pueblo ahora? La vez pasada. Fue negativa. Se quejaron. Murmuraron. Ahora. ¿Qué? Dijeron. Voy a invitarles. Que vayan a sus Biblias. Porque esto es muy bonito. Muy interesante. En Josué. El capítulo 1. Los versículos del 16 en adelante. Dice. La actitud del pueblo. Ahora. Después de 40 años. Vean lo que dice. Entonces ellos respondieron a Josué. Y le dijeron. Nosotros haremos. Todas las cosas. Que nos has mandado. E iremos a donde quiera. Que nos mandes. De la misma manera. Que obedecimos a Moisés. En todas las cosas. Así. Te obedeceremos a ti. Solamente. Que Jehová. Tu Dios. Este contigo. Así. Como estuvo. Con Moisés. Que bonito. No es cierto hermanos. Que maravilloso. Otra actitud. Totalmente diferente. Ahora es una actitud de obediencia. Nosotros haremos. Lo que tú nos digas. Nosotros iremos. Donde tú nos mandes. Vamos a ir. No importa lo que sea. No importa el desafío. Tú nos dices. Vamos. Tú nos mandas. Lo hacemos. Estamos listos. Ya entonces. Ahora. Reconocieron. El poder de Dios. Así. Como Dios. Estuvo con Moisés. Seguramente. Estará contigo. También. También. Como Dios. Se manifestó. También. Se va a manifestar contigo. Ahora sí hermanos. La actitud de este pueblo. Fue diferente. Una actitud de obediencia. Una actitud de fe. De reconocimiento. Al poder de Dios. Y a sus dirigentes. Porque le dijeron a Josué. Así. Como estuvo Dios. Contigo. Nosotros vamos a estar contigo. También. Vamos a reconocer. Y lo que tú nos digas. Eso vamos a hacer. Porque. Así. Como Dios. Estuvo con. Josué. Perdón. Con Moisés. Así. Va a estar. Contigo. Que maravilloso. No es cierto. Totalmente. Diferente. Y como en la vez pasada. La presencia de Dios. También estuvo con ellos. Como estuvo con ellos. La presencia de Dios. En esta ocasión. Bueno. La Biblia dice. Que mediante. El arca. Del pacto. Anteriormente. La nube. La columna. Hoy. La columna. Ya no estaba. Pero estaba. Que. El arca. Del pacto. Y fue. Mediante. La. El arca. Del pacto. Queridos hermanos. Como es que Dios. Se manifestó. En esta ocasión. Ustedes recuerdan. Josué. Capítulo 3. Ahí está. Como se manifestó. La experiencia. De Dios. En esta. La presencia. De Dios. En esta ocasión. Dice la Biblia. Que Dios le dijo a Moisés. Mira. Dile a los sacerdotes. Que tomen el arca. La pongan en sus hombros. Y avancen. Caminen. Y el pueblo. Detrás. De ellos. ¿Verdad? Así. Así vamos a cruzar. El río Jordán. Para que ustedes lleguen. Y conquisten. La tierra prometida. Y Josué. Así lo hizo. Dice la Biblia. Formó. Tomó. Tomó el arca del pacto. Puso a los sacerdotes. Detrás de ellos. El pueblo. Y estaban listos. Para avanzar. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a avanzar ahora? En la ocasión anterior. Antes de avanzar. Dios abrió el mar. ¿No es cierto? Y una vez que abrió el mar. Entonces ahora. Ellos entraron. Pero ahora. Dios no estaba abriendo el río. Ahora no había dónde avanzar. No había por dónde avanzar. Dios les dijo. Avancen. Pero. ¿Por dónde? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el paso? ¿Cómo vas a abrir? No, no, no. En esta ocasión hermanos. Dios solamente les dijo. Avancen. La ocasión anterior. Dios mostró su poder. En esta ocasión. No estaba mostrando nada. No pasaba nada. Y dice la escritura. Que ellos. Simplemente. Obedecieron. Avanzaron. Y no pasaba nada. Y ustedes conocen la historia. Iban avanzando. Los sacerdotes. Iban avanzando. No pasaba nada. Ellos seguían caminándose. Y no pasaba nada. Sus pies. Se comenzaron a mojar. ¿Verdad? Caminaron sobre el agua. Y no pasaba nada. Pero no se detuvieron. Seguían avanzando. Seguían avanzando. Hasta que el agua llegó. ¿Dónde? Dice la escritura. Al borde. De la falda de los sacerdotes. 30, 40 centímetros. No sé. Pero hasta que el agua tocó el borde de la falda de los sacerdotes. Hasta entonces sucedió el milagro. La Biblia dice que río arriba. El agua se detuvo. Como un bloque. Y río abajo el agua corrió, corrió. Hasta que desapareció. Y entonces el río se secó. Y ahora sí. En seco. El pueblo pasó. Y logró cruzar el río Jordán. ¿Qué lección encontramos aquí hermanos? Avanzaron. Sin ver un milagro. Primero avanzaron. Y luego se produjo el milagro. La lección para nosotros es. Hay que avanzar por fe. Parece ser que no hay nada por enfrente. Parece ser que no sabemos qué va a pasar. Seguir. Tenemos que seguir avanzando. Por fe. Por fe. Y quiero decirles hermanos. Que los actos de fe. Producen los milagros. Si en su vida no ha pasado nada. Si en su vida no ha habido. Una manifestación del poder de Dios. Querido hermano. Querido amigo. Si usted no ha probado las bendiciones de Dios. Y no ha habido un milagro en su vida. Quizá es porque usted no ha avanzado por fe. Espera que todo esté seguro. Para poder avanzar. No. Dios espera que avancemos por fe. Que hagamos actos de fe. Acciones de fe. De tal forma. De tal manera. Que se produzca un milagro. Que el poder de Dios. Este presente. Y así pasó con ellos. Avanzaron. Con el río. Lleno de agua. Hay que avanzar. Con el mar. Con el mundo. Lleno de dificultades. No podemos detenernos. Y cuando llegaron. Avanzaron. Llegaron a Jericó. Dice la historia. Y otro milagro de Dios. Pero primero. El acto de fe. Porque ahí Dios le dijo a Moisés. Pues vamos a tomar Jericó. Yo ya he entregado en tus manos al rey. Y a este pueblo. Ya son tuyos. Yo ya los entregué. ¿Qué vamos a hacer Señor? Para poder. Entrar a Jericó. Pues dale unas vueltas. Hazte un desfile. Y dale unas vueltas. Señor. Pero no vamos a usar ninguna estrategia militar. No vamos a usar armas. No vamos a usar lanzas. No vamos a usar nada. No, no, no. Nada de eso. Aquí vamos a hacer un desfile. Un desfile. ¿Y qué vamos a hacer en ese desfile Señor? Pues darle vueltas a Jericó. Nada más. Darle vueltas. ¿Cuántas vueltas? Una diaria. Y el séptimo día. Siete. En total trece vueltas le vamos a dar a Jericó. Trece vueltas. Sí. ¿A pie? Sí, a pie. ¿Cuánto? ¿Qué recorrido sería ese? Yo estuve investigando. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en la circunferencia de Jericó. Porque hay Jericó antigua, Jericó media, Jericó nueva. Una media ochenta kilómetros de circunferencia. Otra cuarenta, sesenta y la más pequeña veinte. Veinte kilómetros. Veinte kilómetros. Por trece, doscientos y fracción de kilómetros. Había que caminar. Quiero vivir sano, ¿no es cierto? Caminar. Veinte kilómetros diarios. Y el último día, más de doscientos. ¿Cómo le hicieron? No sé, hermanos. No sé. No sé cómo le hicieron. Pero Dios se manifestó, ¿no es cierto? Ellos lo hicieron. No dudaron. Dijeron, si hay que darle la vuelta, se la damos. Y lo hicieron. Y después de que hicieron todo ese esfuerzo humano, aquí está la frase poderosa de los colportores, ¿verdad? Esfuerzo humano, más poder divino. ¿Igual a qué? Éxito. Y ellos lo hicieron. Hicieron su esfuerzo. Caminaron. Y después de caminar, dice la historia, que Dios les dijo, y ahora griten. Y entren y corran. Alguien pudo haber dicho, oiga, señor. Pero, pues, veinte kilómetros. Dándole la vuelta. Y lo todavía correr y gritar. No, mejor un Gatorade o algo aquí para descansar. Y luego ya le seguimos. No, no, no. Vámonos a seguirle. Y el Señor les dijo, dale, dale. Muchachos colportores que están en el campo hoy. Dale. Hay que hacer el esfuerzo. Dios lo premiará con un milagro. Con un milagro. Y ellos lo hicieron. Y las murallas cayeron. Y tomaron Jerico. La actitud positiva. Los actos de fe de estas personas lograron que ellos tuvieran éxito. Y podíamos seguir la historia. Pero ya el tiempo se nos está terminando. Pero podíamos ver qué experiencia tuvieron en cada vez, cada vez que tomaban una ciudad. ¿Verdad? Pero la historia es larga. El resultado de esta historia, de esta segunda experiencia, es que ellos tuvieron una actitud positiva. Y el resultado, ¿cuál fue? La victoria. Salieron victoriosos. Mientras que en uno, la actitud fue negativa y de duda. En otro, fue de obediencia y de fe. En una, fracasaron. En la otra, victoriosos. El mismo Dios. No era otro Dios diferente. Era el mismo Dios. La misma enseñanza. El pueblo renovado. Vamos a decirlo así. Los dirigentes renovados. Puestos en las manos de Dios. Y entonces eso produjo bendición. Queridos hermanos, la única manera de tener una iglesia victoriosa, no depende el 100% del poder de Dios. Porque el poder de Dios está garantizado para nosotros. Depende en un buen porcentaje de la actitud de ese pueblo. De esa, de esa iglesia. Usted quiere tener o ser parte de una iglesia victoriosa, que sus actitudes sean positivas para esa iglesia. Que sus acciones sean acciones de fe. De tal manera que podamos seguir avanzando. Termino con dos citas del espíritu de profecía. Vean lo que dice la sierva del Señor. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. ¿Qué pasa con las situaciones o los desafíos o los obstáculos que hay en la vida cristiana? Nunca van a desaparecer si tú tienes una actitud de duda y de incertidumbre. Jamás se van a acabar. Ahí van a estar siempre. Pero dice ella, Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. Los que tengan esa actitud de duda, de incertidumbre, jamás van a obedecer. Pero esta otra cita me gusta más que esta, porque esta es una cita que dice que va a pasar con aquellos que dudan, que no tienen fe, que viven en medio de la incertidumbre. Pero vean esta otra. Los anales de la historia sagrada, dice ella, Fueron escritos, no simplemente para los que lo leamos, nos maravillemos de ellos, sino para que obre en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. Ay, miren que dice ella. Los anales de la historia fueron escritos y están ahí. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Están ahí. No nada más para que digamos, ay, qué bonito, ay, qué suave, ay, mira, qué bonito Dios los salvó. Oh, qué poderoso es nuestro Dios. No, no, para que no nos maravillemos, no. Sino para que obre, dice ella, en nosotros la misma fe que obró en ellos. Avanzaron por fe. La sierva del Señor dice, para que nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, obre la misma fe y avancemos. Y sigue diciendo, el Señor obrará de una manera que no será menos notable. Me gusta mucho eso. El Señor obrará de la misma manera que no será menos notable. Ay, cuando se nos abrirá aquí el río Santa Catarina. ¿Cuándo podremos entrar a este municipio? ¿Cuándo podremos hacer esto? ¿Cuándo? Cuando obre nosotros la misma fe que obró en ellos. Así es como el Señor manifestará su poder. Dice ella, el Señor obrará en una manera que no será menos notable. Donde quiera que haya corazones llenos de fe para ser instrumentos de poder. Donde haya corazones llenos de fe, ahí obrará el Señor. Y cada uno de nosotros seremos instrumentos de poder en las manos de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser una iglesia triunfadora? En medio de toda esta incertidumbre. En medio de las guerras, los rumores de guerras. En medio de una pandemia que constantemente está cambiando de color. Ahora sí, no, todavía no, espérense. ¿Cómo podemos llegar a ser una iglesia triunfadora? En medio de toda esta incertidumbre. Con actitudes de fe en nuestro Dios. Es el mismo Dios de aquellos hebreos. Con el mismo poder de aquella ocasión. Y tanto el apóstol Pablo, como la sierva del Señor nos dice, consideren eso ustedes. La ya muy famosa cita de la hermana Juárez. No tenemos nada que temer al futuro. A menos que nos olvidemos de la forma como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. No queremos que ignoreis hermanos, la historia antigua. No queremos, tenganla presente porque ahí va a haber una lección para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Y que nosotros seamos parte de esa iglesia triunfadora. Con actitudes positivas de obediencia y con actos, acciones de fe. Inclinemos nuestro rostro queridos hermanos para orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener una actitud positiva delante de los grandes desafíos. Oremos, Señor, esta mañana hemos analizado los anales de la historia pasada. Y hemos encontrado dos episodios interesantes. Uno en el cual ellos tuvieron una actitud negativa y fracasaron. Y otro donde ellos tuvieron una actitud positiva y de fe y triunfaron. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia. Y estamos a punto de recibir la promesa. Jesús viene pronto. Y Él nos llevará al reino de los cielos para vivir por la eternidad. Esa es la promesa. Y eso es lo que cada uno de nosotros esperamos. Sin embargo, hemos aprendido esta mañana a través de esta historia que necesitamos ser hombres y mujeres de fe. De actitud positiva. De actitud de obediencia ante estos desafíos y ante esta incertidumbre. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, tú nos ayudarás. Y se manifestará tu poder en nuestras vidas. Y podremos vivir milagros. Los mismos milagros que ellos vivieron. Nosotros tendremos la oportunidad de vivirlos. Si adoptamos una actitud de fe. De obediencia positiva. Ante los grandes desafíos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Y permite que cada uno de nosotros, llenos de fe. Y llenos de tu amor y del Espíritu Santo. En cuanto podamos avanzar hasta estar contigo en el reino de los cielos. Lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre santo de Jesús. Amén.